Olvidas, anoche dejaste, aquí sobre el piano, que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias, yo lo verí como al pasar, y supe sonriendo de tu honda pena, del dulce secreto, que no diré a nadie, porque a nadie interesa saber que no me honras, ven, ven, llévate tu libro, distraída, llena de luz y de ensuelo, muchacha loca, dejar tus amores, ahí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de no, de todo te olvidas.